Música Para mí la literatura es el tratamiento de la palabra escribir es un trabajo Mi padre tenía una biblioteca muy extensa y esa biblioteca fue varias veces decomisada por la policía política de Pérez Jiménez entonces yo comencé por allí leyendo todas esas esas novelas esos cuentos esos libros más inclinados hacia la ficción que hacia los temas políticos Me gradué de abogado a los 21 años y ese mismo año me inscribí en la Facultad de Humanidad en la Escuela de Letras Bueno he trillado más esa parte de la literatura que del derecho Nunca he ejercido nunca he ejercido el derecho en propiedad Yo siempre he escrito sobre el tema urbano es decir yo nací en esta ciudad cuando esta ciudad era completamente distinta yo nací en el barrio La Pastora he visto un poco evolucionar a la ciudad o involucionar no sabe qué decir y sobre eso escribo Hay muchas muchos de los cuentos que se refieren a la lucha guerrillera al hombre que ha riado sus ideas que ha vendido sus ideas que se ha pasado al enemigo en fin todo eso pero más bien desde el punto de vista humano no tanto desde el punto de vista político Yo pienso que un escritor se nutre de todo lo que lee Jorge Luis Borges me ha marcado mucho desde el punto de vista de la escritura y desde el punto de vista de la ficción y desde el punto de vista del cuento Borges solamente hizo cuentos nunca hizo novelas hizo poemas e hizo cuentos y por otra parte un ejemplo muy disímil muy contundente muy opuesto a Borges Horacio Quiroga la cuantística de Horacio Quiroga es muy potente muy atractiva es muy te podría hablar de Mopasán que es una pauta que todos seguimos alguna vez en la vida y entre los autores venezolanos yo rescataría mucho a Guillermo Menezes yo pienso que la mano junto al muro es es un cuento perfecto para mí es el cuento señero de la literatura breve en Venezuela una nueva forma de narrar distinta a la que existía antes de ese cuento y antes de Menezes el cine me marcó mucho sobre todo las películas francesas de la época de la Nouvelle Vague esas películas me marcaron mucho porque me dieron también una nueva una nueva dimensión de lo que podía ser la cuestión visual la cuestión visual unida a un planteamiento íntimo del ser humano cada noche y en música si me ha marcado mucho la música popular me declaro venezolano latinoamericano y caribeño las canciones de Agustín Lara están llenas de cursilería de cuestiones quiche pero son canciones que marcaron una época lo mismo de Manzanero y te podría decir lo mismo de los tambores de Nayuatá te digo en el sentido hondo que lo toca a uno entonces de ahí que esa música esa música del Caribe el bolero el son me marca mucho y me llega muy hondo y lo transmito también de alguna manera en las narraciones yo voy a morir virgen en cuanto a la novela una vez yo quise escribir una novela sobre el narcotráfico en en Colombia yo traté de escribir una novela y me salió un cuento y entonces ahí está el cuento el cuento que da nombre que da título al libro si me han de matar mañana y cada vez he ido pensando repensando lo que es el cuento ese universo contenido en una brevedad entonces pienso que ya no trillaré sino esta ruta esta ruta de escritura o sea además que yo adopte otra vía que fue la vía de la crónica yo he escribido durante muchos años una columna que se llamaba Fuegos de Palabras en el diario El Nacional entonces eso también me hizo reiterar reafirmar esa vía de la brevedad entre la crónica y el cuento hay muy pocas diferencias Bueno yo creo que todos tenemos inclinaciones por el sexo ¿no? yo creo que en mi casa vivía un primo nuestro se le estudiaba medicina él vivía en Puerto Cabello entonces se instaló aquí en mi casa entonces él compraba muchos libros eróticos un día llego a la casa un libro que es famosísimo que de un poeta del siglo XVIII que es Alfredo de Mice el libro más erótico que yo he leído en mi vida o así lo recuerdo ese libro se convirtió en mi libro y entonces para que no me descubrieran yo forré ese libro como un cuaderno y le puse por fuera matemáticas pero estaba todo el día leyendo el cuento el libro entonces mi mamá decía este muchacho va a ser ingeniero porque le gustan mucho las matemáticas y después cuando estudiaba sexto grado lo recuerdo un amigo me prestó fiebre de Miguel Otero Silva y la escritura y la vida está hecha de esas pequeñas cosas que te van impactando yo me lo me planteé hacer una literatura que fuera erótica y que tomara las palabras como una vía para ese planteamiento el acto de escribir es un acto solitario pero a la vez solidario es decir yo creo que uno escribe un poco un poco o mucho para recomponer el mundo yo escribo para eso un poco para hacer del mundo algo distinto algo algo más vivible algo más pero pero no no lo hago en un sentido proselitista sino lo hago como una enseñanza de vida donde los actores son un poco los los sufridos los relegados los derrotados los abandonados sin que eso signifique que yo sea pesimista en el planteamiento porque hay algo que siempre redime a esos personajes que es el humor que es la salida del humor porque cuando cuando hay humor hay una esperanza un libro no puede cambiar al mundo un libro puede cambiarte puede modificarte puede modificar a un ser humano Kafka lo decía también en otro sentido un buen cuento cuando tú lo leías sentías como como un mazazo en la cabeza en el cuello y ese mazazo es lo que te hace cambiar en la vida ¿no? a todos nos ha sucedido que lees algo y desde ese momento desde ese instante que tú lees ese cuento de ese texto o lees esa línea ya no eres el mismo ya eres otra persona ¿no?